¿Lo vieron? Este outfit que también me puse, como con este suetercito. Estos son de... ¡Castinación, Karen! ¡No te deja avanzar! Sí, me tranquiliza aparte de todo. ¿Saben por qué? Porque no son de... ¡Buenos días, chicas y chicos! Bienvenidos al vlog de hoy. Hoy estamos a 28 de septiembre del 2021 y estoy lista ya aquí, comenzando mi día. Toda dormilada, ¿eh? Les soy honesta, dormilada. Son las seis y media de la mañana. Así es que ya fui a dejar a Janín y ahorita ya nada más entrar a editar, chicas. Editar. Dejé la mitad del vlog editado. La mitad. Eso ya es ganancia. La mitad, muchacha. Mi puerta se escucha como una puerta de esas de una casa de terror, ¿verdad? Como una casa de espantos. Aquí. Vengo a mi... Vengo a mi esquina, muchachos. A mi esquina donde... Donde me... Me pongo a... A trabajar. Tempranito. Y ardo. Ay, no. No es cierto que no sea. Pero temprano, temprano. Déjenme ya seguirle aquí a la... A la movida. Antes de que se levanten estas preciosuras de mis polluelos. Y tenga que comenzar a hacer el lunch. Me dormí súper mega tarde. No me podía dormir. Me fui, me acosté, edité hasta las doce de la noche. Es a la hora que terminé, muchachas. Y dije... ¿Sabes qué, Karen? Ya. Ya, porque vete a dormir ya. Mañana te levantas temprano. Y... Fui. Y daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Así me la pasé. Vueltas y vueltas. Y no me pude dormir. Hasta las dos de la mañana. Ay, no. Y sabía. Dije... Hoy vas a batallar. Y sí, miren. Dicho y ocho. No, aquí está. Que parezco zombie. Pero... ¿Qué se le puede hacer? Más que... Seguir para adelante. Y seguir echando... Ah, your backpack. Good question. No sabes dónde deja las mochilas. A la mera ahora. El agua ya la tienes, Zitlali. Ya. Ok, God. Sorry. No, no te metes en el jugo. Las mascarillas. Mascarillas. Oh, my last one's right here. Ok, pero... All right. We did it. Dijo Dora. La exploradora. We did it. We did it. Come on, kids. Let's get ready to rumble. Sammy, let's go. Ah, what am I missing? Vean la lonchera de Sammy que lleva hoy. ¿Saben por qué? Porque no sé dónde va su lonchera. ¿A quién le pasa? ¿A quién le pasa, mis seres? Díganme. This is so crazy, boy. No sé, chicas. ¿Dónde las deja? Wow, where is my bed? Vámonos, no sé. En el carro la dejaste. Aquí no está. Here you go. Es que siempre que bajo del carro bajo con muchas cosas. My, do you keep going? Con unos vasos o así. Ah, here you go. Here you go. ¿Dónde está tu mascarilla? Chicas, no me acuerdo si saludé o no saludé. Pero buenos días. Perdón. Buenas tardes, chicas. Vamos a dar la luz acá. Muy buenas tardes, chicas y chicos. Bienvenidos al vlog de hoy. Karen aquí. Hoy está vloggeándoles a las 12 del día. No es cierto. Es la 1 a 14. Yay. Creí que eran las 12. Dije, rompí me y uno a las 12. Pero no, lo rompí a la 1. Bueno, ya se quiere meterlo aquí. Es la 1 a 14 y ya terminé. En mi quehacer, tengo la carne deslizando. Te voy a hacer carne molida con unos sopecitos que les voy a hacer a los niños hoy. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a ir a llevar a llano al trabajo. Y termine el quehacer aquí. Eso ya está listo, chicas. Eso es algo bueno porque cuando ya tengo el quehacer listo me siento como que... Bueno, ya puedo respirar. Porque no me gusta... Eso sí no me gusta que los niños lleguen y hagan mucho tiradero. A veces no se puede evitar y está bien. Pero, you know, si puedo, trato de que esté limpia por lo menos la casa. Eso sí, sin dejar de hacer mis cosas, como por decirlo así. Hacer mi ejercicio y así cosas que yo tengo que hacer. Eso sí, eso sí. Ya no tengo por qué pasármelo. Tengo que hacer tiempo para ello. Vámonos, miren lo que pongo ahí en la pantalla. Para sentirme acompañada porque, no sé, si tengo la casa de silencia siento como que alguien se va a meter. Eso ya es una idea mía, ¿eh, chicas? No crean que es algo así que todo el tiempo pasa. Pero es solamente una idea mía. Y, este... Y es por eso que pongo eso. Porque luego cuando pongo la novela como que si paso o una película me quedo así tantito viendo. Por eso digo, no, no me puedo entretener. Así es que lo que hago es poner eso o algo que esté goteando o algo en lluvia o algo así y me tranquiliza aparte de todo. Y está como bien, imagínense, sientes... Y hace ratito el clima se prestaba para ese video de como de la ventana y las hojas cayendo. O no, ahorita sí, las hojas cayendo en el fondo. Porque estaba bien nublado. Ahorita ya se puso bonito. Pero está medio fresco, ¿no? Déjenme aquí. Porque voy a llevarle a mi mamá unas tortillas. ¡Ay, se me cayó mi calabaza! Porque Jenna está ahí con ella. Entonces no tiene tortillas. Y me dije, ya no voy a pasar ahorita a la tienda. Tengo flojera. Ya nada más. Déjame ver, señora. Unas pinzas. Chicas y chicos, aquí vengo con mi Janini, vengo con todos los niños aquí. Ya los recogí, ya fui a dejar a los niños de mi hermana a su casita. Y recogí aquí a la señorita Janini. Y pues también fui a dejar a Jenna al trabajo. Tengo que ir a hacer un mandado, pero yo creo que lo hago más tarde. Que el que hago tú no quiero ir a la tienda de UPS, pero sí irán más tarde. O lo hago ahorita, chicas. Es que si lo hago ahorita... Es que si lo hago ahorita... Va a estar lleno. Esa procrastinación, Karen. No te deja avanzar. Y si, de verdad, no me han... No, o sea, voy a ir ahorita. ¿Quién dijo que al rato? No hagas para mañana lo que debes hacer hoy. Así es que voy a ir ahorita a la UPS, ¿sabes? Yo sé que mis hijos odian esto, pero es que... We actually never go with you, so... Sometimes you guys do. I've never... I don't do too. Probably like once on my way. ¿Tú y PSO? Hanín, está toda cheesy. ¿Qué comiste? Ay, no. Muy cheesy. ¿Qué comió Hanín? Que anda muy cheesy, cheesy. ¿Se comieron todo su lonche, niños? Oh, no les eché lonche. Ya les había echado lonche y me dicen... Mamá, hoy van a dar pizza. Y dije, ok, ¿quieren lonche? No, queremos pizza porque es de Domino's. Les dije, ok, ¿le saco lonche entonces? Sí, sáquenos a lonche. Samuel no. No, Citlalich hizo lonche que yo lo preparé. Pero, ay, no, hay gente. No hay chachas. Bueno, sí, hay, pero no. ¿Es como a Aaron está trabajando? Ay, ¿crees que trabaja? ¿Crees que está ahí? No, no hay necesidad de comer. ¿Quieres bajar a ver a Aaron? No, no sé ni siquiera a él. ¿A Aaron? ¿A Aaron? Ay, no, ay, no. ¿A Aaron? ¿Está chiquitín? ¿Está chiquitín? ¿Qué? ¿Por qué está chiquitín aquí? Esto es lo más que nunca he visto. Estoy vinculada. Yo estoy en casita, muchachas y muchachos. Y para mí me estoy haciendo un este. Que es toda despeinada. Yo me estoy preparando unos... Me voy a preparar unos huevitos. Aquí está. Con pavo y tortilla. Porque ya rompí mi ayuno a la una, pero ahorita tengo hambre. Estoy preparando unos... Unos de estos palitos de queso para los niños en la air fryer. Porque ahorita llegaron con algo de hambre. Los llevé a Starbucks. Se querían algo de bebé. De ahí y ahorita les voy a hacer unos sopes de frijolitos. Porque les dije que si querían de carne, pero quieren unos sopes de frijolitos. Ahí tengo una lata de frijoles. Y estos salen bien buenos. Como casi no he preparado muchos frijoles esta semana. Por eso no he puesto frijoles, pero sí se ponen. De hecho, es lo primero. Es lo mejor que me salen los frijoles. ¿Por qué? No sé. Pero a mí poner frijoles es lo mejor que me salen. Me quedan buenos. Acá ya está listo. ¿Sí está bien? Me voy a poner unos a 400. Voy a ponerle unos 5 minutos más. 5 minutitos más. No, unos 4. 4. 4. Déjenme tu pasión. Creo que ya está. No quiero. Tenía hambre. No había comido. Oye, estaba escuchando la canción de... ¿Se acuerdan la canción? No sé quién se acuerden de ustedes de la canción de... De Maná. La que va así, la de... La de... Que va a muchachos. Oye, cucu, papá, se fue. Prende la luz. ¿Se acuerdan de esta canción? Está muy triste. Una canción de que... Pues es como la interpreten. Como tú la quieras interpretar. Pero se supone que... Maná se la dedicó a su papá. Una puncho. Esta decía, ¿quieres la vi para que se fuera? Porque su papá se murió. Me parece que cuando él tenía 7 años me dijo a mi prima. Bueno, estábamos hablando de esa canción. Pero... Pues también la gente lo puede ver como... Cuando el papá los abandonó y algo así, ¿no? Entonces sí está triste. Más cuando dice esta canción se la dedicó... A mis hermanos. Que... ¿Cómo decía? Esta canción se la dedicó a mi madre. Que lloraba en las noches. Y cómo aguantaba en las mañanas. Y uno porque estaba solita la mamá. Y luego dice... Se la dedicó a mis hermanos. Porque nos dejó solitos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Miren, ya ahorita ya. Así me gusta. Así los quería ver derretidos. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Entonces... Este... Me gustó escucharla con esta... Con una nueva... Una nueva... Bueno, no es nueva cantante. Pero o sea, la canción es como en la nueva versión. La canta esta chava y bien bonito. Bien, bien hermosa voz que tiene. Les quería enseñar el outfit de hoy. Por eso yo les digo que ya en Instagram sí les pongo más posts. Les pongo historias. Pero traigo estos pantaloncillos. Miren. Es un mom jean. Y estos son de... Los traigo como con este suetercito. Estos son de Mayer. Ustedes saben que a mí me encanta comprar en la Mayer. Y cuando los compré había diferentes... Me estuve a... Son de la... Del departamento de Junior. Entonces... Me encantó porque me quedaron como... Vean esto. Me quedaron como bien, bien, bien. Bien, bien, bien me quedaron ahí. Al ras no están tan guangos. Y lo que más me gusta es que no quedan súper guangos de acá de atrás. Y te dan como una figura así. Como caderitas. Quería que más o menos se vieran. Y con los que me he probado... Que me he probado en otras tiendas. Hasta en Shein. Por eso les quiero hacer un haul de eso. Me los probé. Y no eran lo que yo esperaba. Y en la American Eagle también. Ay, ya se me anda quemando mi huevo. Para andar acá en el chisme. Es que como no le echo mucho aceite. Por eso se me pegó. Y se me estaba quemando. Los de American Eagle. Los Mom Jean. Casi no me gustaron cómo quedaron. Cómo les digo. Estos me dan una ilusión. Como que tengo caderas. Y con los de American Eagle no. Están así como que... No me gustaron. Están como el corte que es Mom Jean. El estilo Mom Jean. Y el estilo Boyfriend Jean. El de Boyfriend me gusta más que el de Mom Jean. Pero los que vi ahí no había de mi talla. Estaban todos agotados. Entonces, eso sí. Cómo les quisiera decir. Eso sí es muy importante que te los vayas a probar. Y que te gusten. Porque no porque sea la moda a todas nos acomoda. No, de la moda lo que te acomoda. Por eso se dice así el dicho. Y es muy cierto. Porque yo me he medido otros Mom Jeans. No, a mí se me hace que este es Boyfriend. No. Sí es Mom Jean. Me había medido otros Mom Jeans. Y chicas, no me quedaron como yo quería. No me iba a comprar algo que no... No me quedaba como a mí me gustaba. O sea, no los compré. Mejor encontré estos en la... En la Mayer. Y con estos sí quedé bien contenta. Y dije, pues estos. Y sí. Así es que... No porque... You know. Si no me quedan, pues no me quedan. No me los voy a poner. Estoy lleno. Ok. Vamos a recoger ahora, Yana. La sudadera que traía. Bueno, ahora es como una sweatshirt. Este... Se me llenó. ¡De aceite! Ahorita que estaba haciéndoles... Ahí a los chiquillos de comer. Se me llenó de aceite, muchachas. Entonces... Este... No pude ponérmela ya. La enjuagué luego, luego. Porque a veces... A veces... Tiende a ser de que... De que no se les quite el aceite. Si ustedes saben con qué se quita el aceite. Déjenme saber porque yo no sé con qué se quita. Y ha habido... Este... Ocasiones donde... Se me ha llenado aceite y ya no se les quita. Pero... Ahorita le tallé un poquito como... Con él ese jabón sote. Y como que sí. Como que sí, como que sí, chicas. Vámonos. Vámonos, chicas. Vámonos a recoger a esta muchacha. Son las 7 de la noche. De la noche. Toda esa de 10 de la noche. Voy a ir a bajarme acá. Este... A ver si ya no está porque no me contesta. Y... No sé. No sé si ya se le acabó la batería de su teléfono. No. Pero... Vamos a ver. A ver si... Tal vez que es por eso que no me contesté. Pero llegué a tiempo. Pero Messi me dijo. Mamá, ya no tengo pila. Como no le permiten usar su teléfono. No le permiten, chicas. Tienen que encerrar su teléfono. Ya está bien. Para que también no se distraiga. Pero... Yo creo que ya van a cerrar aquí a mi mamá. Ahora... Si... Dice que no puede tener su teléfono. Trae su reloj. Le digo... Por cualquier... Por cualquier emergencia. Llámeme por ahí. Pero no sé si... Si también... No pueda. O yo no sé. Bueno, no. Bueno, no, chicas. No sé si pueda. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí. ¿Quieres salir o qué show? Llegué a la casita, muchachos. Además, me la paso de callejera. Ustedes han de decir. Esta mujer... Nomás anda de Tingo al Tango. Y sí. Anda de Tingo al Tango. ¿Por qué este Netflix? Yo no me lo compro. So cute, ¿verdad? Yo no me compro este. Miren. Está bien bonito. It's really, really cute. Porque a mí me gusta mucho el oro, muchachos. Para mí, en lo personal, siento que el oro complementa bastante el color de mi pelo. Aunque yo tengo tonos neutrales y la plata, el dorado, el pobre, cualquier oro se me ve bien. Hay personas que tenemos esa suerte, ¿no? De que les va cualquier color de... como de metales. Sí, voy a echar el bote. ¿Qué pasa? Sí, sí. Sí, sí. Está bien oscuro acá, ¿eh? Sorrichitas. Voy a meter este bote. Ay, por favor. ¡Ábrele, Loki! Ahí está. A veces siento que en esa... Por esa ventana se ve todo. Pero no creo que no. Bueno, whatever. Whatever. Bueno, pues ya... Ya llegamos. Vamos a recoger poquito el despapalle que he dejado a los niños. Y... Me voy a poner a lavar los trastes. Que hay trastes sucios. Y después... Voy a sacar una ropa de la lavadora. Y... Voy a poner a dormir a los chicuelos. Ya. Es hora de que se vayan. No me digan que se mía otra vez, Loki. ¿Se mía otra vez? Yeah, ¿cómo la ven? So... Voy a lavar los trastes. Quiero ya hacerles videos de mi otro canal, chicas. Pero, lamentablemente... No he podido... Eh... Agarrarme el tiempo. Especialmente como ahorita ya saben que... Pues, yo nada. Yo la estoy llevando a mi trabajo. Entonces, no me he podido acoplar. Eh... Y no me voy a poder acoplar jamás. Si... Si ella tiene como horarios así medio rarongos. No raros, pero... Que entra a las 2 de la tarde. Que entra a las 11 de la mañana. Que sale a cierta hora. Entonces, así no me va a funcionar. Especialmente por... Por la onda de... De que ya saben que... Tengo que estar ahí en fila para recuperar a los niños. Entonces, lo que ya quiero que Jenna haga urgentemente es que ahorre para un carrito. Le dije, mire, a estas alturas ya no te pongas a pensar que si es un carrito que te gusta. Que si no te gusta. Que si está bonito. Ya simplemente un carrito como sea. Y ya. O sea, barato, barato. Va a enseñarse. También se va a enseñar con ese carrito. ¿Por qué no? Bueno, esto sí. No, no puedo, chicas. No es que sea imposible. Ya les he dicho que nada es imposible en esta vida. Todo con paciencia, perseverancia, con disciplina y organizándote se puede. Pero... Ahora sí que estar como Uber. A veces me dificulta. No alcanzo a hacer mis labores porque en la mañana, pues también mi tiempo está contado por mi trabajo en YouTube, ¿verdad? No es como... Entonces, digo, ¿de qué manera, de qué manera puedo ya comenzar a hacer más videos? Sí, no es que no me alcance, sino que hagan de cuenta que me dice... No, es que hoy me dijeron que tengo que entrar a tal hora. Pero esto no estaba en risquello. No, pero es que la culanita no fue a trabajar. Y me toca entrar temprano. Pues ahora sí que ya me descompuso mi horario. Y no le echo la culpa. O sea, nada más les digo cuál es la razón por la cual no me voy a poder nunca organizar. Porque si siguen faltando, ahí en el trabajo es llena. Le siguen hablando que vaya más temprano. Y por lo tanto, yo me descontrolo y no hago mis videos. Porque ustedes se acuerdan que cuando recién abrí mi canal, el de Karen Mendoza con su estilo, yo estaba siguiendo el video dos veces por semana. Pero sí, pues ya no pude. No me alcanza el tiempo. O más bien no es que no me alcance, sino que no... Me sale inesperada la entrada de lleno de trabajo y ya no pude. Aquí esto lo tengo que doblar porque lo acabo de traer. No he ido a comprar un cestito a la tienda. Voy a ir al dólar, ahí lo voy a comprar. Pero tengo que doblar esta ropa. No me gusta traérmela en las manos porque así toda la hago bolas y se arruga. Si la trajera en el cestito, a veces como que la cuelgo, ¿sí? No la aviento, la cuelgo y ya no se me arruga tanto. Esta situación es ahorita. Por acuya ya no está tan tirada la sala. Nada más algo breve de recoger. Metí cosas y comida del refri. No metí el arroz. Ahí está el arroz. Ese sí, creo que lo meto. Loki, ya saliste. ¿Qué quieres? Ya saliste. Nada más que primero doble esto para que no se vaya a arrugar más de lo que está arrugado. Vamos por la computadora para editar un ratito. Voy a editar lo que pueda. Y ya terminó mañana. Y tal vez mañana me pongo a doblar esa ropa. Ya nada más estiré esa y mañana la doblo. Porque no, 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 no quiero posponer la editada. Qué pelo, sorry. ¿Cómo terminó, ah? Son las 10 de la noche y no quiero posponer la editada. Porque si no mañana me toca de cajón tres, tres, tres horas y media. Y prefiero adelantar aunque sea una hora y media, dos horas hoy y ya mañana lo demás. Good night. ¿Qué pasó, Loki? Thank you. Ese está el asunto. Pero no, no me apuro. Me despido. Las quiero mucho, muchísimas gracias. Voy a estar tratando de grabarles lo más que pueda. Lo más que pueda voy a estar tratando de grabarles en el otro canal. Ya saben, hols de ropa y cosas así. Mi Instagram se los voy a dejar por aquí. Karen Mendoza guión bajo más. Si gustan por allá les quiero enseñarles más o menos lo que pongo. Déjenme se los enseñó. Espérame, déjenme buscar un teléfono. No puedo quitar esa canción de la cabeza. Oye, cucu, papá. No. Oye, cucu, papá se fue. Lo dejé en la camioneta. Prende la luz. ¿Qué tengo miedo? ¿Dónde está? En la camioneta. ¿Qué es lo que? Ya no sé dónde está la cabeza que tengo. Ok. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Déjenme les muestro, ¿ok? Espérame, espérame. No, Lucky, ya saliste. No entiendo cómo vas a querer ir otra vez. Ahí está. Karen. Sí. Arriba. Karen Mendoza más. All right. Y ahí está, miren. Por decirlo así. Aquí tengo el outfit que me puse. El outfit que me puse hoy. Fotos de Aaron con los niños. Este no lo vieron. Este outfit que también me puse. Me lo puse el sábado. Para comprarlo, Diana. Me lo puse. Entonces, este, así es como pongo fotitos y por eso les digo, vayan, chicas. Espero que las dejo. Las quiero mucho. Nos vemos y que descansen. Nos vemos en el próximo vlog. Bye. Dije love o blog. Love. Bye, chicas.